¿Qué es el proyecto de la ley de alquileres que tiene como objetivo propuesto mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para amplísimos sectores sociales? Adelanto mi posición favorable en general porque el proyecto tiene limitaciones prudentes a la contractualidad, poniéndose del lado del contrato menos poderoso. El proyecto limita ciertas prácticas que encarecen la operatoria, mejora y amplía el tratamiento de garantías, alarga el tiempo mínimo contractual, restringe las actualizaciones, va en la dirección clásica de los proyectos que pretenden estabilizar las relaciones de oferta y demanda, con este objetivo ya se han construido muchos instrumentos en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Ahora bien, Argentina ha tomado ya de esta medicina varias veces y no ha resuelto el tema, no porque la misma sea incorrecta, sino porque el diagnóstico no es el adecuado. A tal fin voy a señalar 4 puntos para ordenar mi punto de vista. Uno, está claro que sostener un contrato dilatado en el tiempo, en contextos de alta inflación es muy complejo. Sucede con los alquileres, pero podría suceder con cualquier contrato que no sea de cumplimiento inmediato. De alguna manera este proyecto al colocar los salarios en el índice de actualización, intenta resolver este tema. La inflación es doblemente gravosa porque por un lado dificulta la consolidación de un precio a lo largo del contrato, pero por el otro lado funciona como un estímulo negativo a la colocación de nuevas unidades de vivienda en el mercado de alquiler. La actualización anual se concibe como un alivio para familias y personas cuyos ingresos son fijos, pero debemos saber que puede tener un resultado no deseado, sobre todo si la inflación no disminuye. En segundo lugar, como bien se dijo en las reuniones de comisión, al momento de suscribirse el contrato de alquiler, generalmente hay una situación de asimetría entre quien tiene la necesidad de techo y el propietario. Pero lamentablemente, y no por razones imputables al inquilino ni a este Congreso, una vez que el contrato se firma, la asimetría se revierte. Eso es así porque nuestros códigos de procedimientos civiles transforman un juicio de desalojo por incumplimiento en un calvario que puede durar 5 años y que normalmente dura entre 2 y 3 años. Imaginen por un momento la situación de un jubilado que ahorró en un departamento para mejorar su situación en los últimos años de su vida. Esos códigos de procedimientos absurdos para situaciones que en otros lugares se resuelven en 6 meses para no tomar el caso extremo de los Estados Unidos, explican parcialmente que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires haya más de 150.000 departamentos vacíos. Más de 150.000 departamentos vacíos. En el caso argentino en el que el ahorro en inmuebles se ha constituido en un salvoconducto de los excedentes de sus clases medias, podríamos mejorar mucho la situación de los inquilinos si las legislaturas provinciales promovieran procedimientos sencillos y rápidos. Esas viviendas vacías son la metáfora de todas nuestras anomalías. Primero destruimos la moneda y por lo tanto impedimos que nuestros ciudadanos ahorren en pesos con cierta tranquilidad. Luego muchas veces prohibimos o penalizamos la compra en moneda extranjera. Y luego, sumado a la tradición inmigrante que empuja a muchas personas a comprar inmuebles como refugio de valor, en este punto, la ausencia de un marco legislativo que permita gestionar razonablemente dicho patrimonio, dicho recurso, culmina con esta imagen dantesca decenas de inmuebles vacíos, decenas de miles, mientras decenas de miles de familias necesitan alquilar. Dije inmuebles vacíos y no ociosos porque cumplen una función que es la función de reserva de valor que nuestra moneda nacional ha perdido. Un tercer tema en este tema, fuera del proyecto y sobre el que debemos legislar, tiene que ver con las nuevas formas de ocupación urbana. Hace 3 o 4 décadas el paradigma de movilidad y de ocupación urbana era muy distinto al actual. No se trata del costo de la movilidad, se trata de la emergencia de una nueva territorialidad. En ciudades como Buenos Aires, Córdoba, La Plata o Rosario, el porcentaje de estudiantes de posgrado, consultores o personas de negocios que ocupan la ciudad más de 3 meses y menos de un año, aún no es estadísticamente relevante, pero sube año a año y lo va a seguir haciendo y es muy bueno para esas ciudades que ocurra. Hay que concebir un modelo contractual alternativo que atienda a esa nueva modalidad de habitabilidad. En la Argentina prácticamente no existe la figura del gran propietario que gestiona cientos de unidades de alquiler. La enorme mayoría de los propietarios disponen de una, dos o tres unidades fruto de la acumulación familiar transgeneracional. Esos argentinos que tomaron dicha opción de ahorro y no entraron en ninguna timba financiera ni nada, merecen de nosotros un mejor trato. Debemos pensar un conjunto de estímulos fiscales razonables al alquiler de larga duración en beneficio de los inquilinos, promoviendo una opción de ahorro socialmente útil como es la inversión inmobiliaria y para cerrar una visión que cargada de buenas intenciones no ha logrado en décadas resolver un problema real, acuciante y grave que cada persona pueda vivir urbanamente en condiciones dignas. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado.